Imagina jugar por tu país Sacar adelante a tu equipo Eres más rápido que tu rival Ser el del tumbao, el que pone a bailar al país No, mi hermano, imagínate ser como James Rodríguez Tener siempre una jugada guardada en el bolsillo Ser el del tumbao, el que pone a bailar al país Que va al mundo entero Y que tú solamente te dediques a entrenar para ser el primero Ser el que llora, ríe, celebra El que siempre siente la camiseta El que dirige la banda La orquesta